Bueno, hemos firmado el Tratado Internacional, que se advierte en ley de la República, de Escazú. Le garantiza hoy a cualquier ciudadano de Colombia, cualquier ciudadana, acceso a la información que tengan que ver con afectaciones al medio ambiente. Se establecen unos criterios de protección a los activistas, a los defensores del medio ambiente en Colombia y se establecen unas posibilidades de participación de la sociedad en las decisiones en donde también se afecte al medio ambiente. Gracias. Gracias.